... ¡Gracias! 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 ¿Para tener fecha? ¿Para tener fecha? ¡Para tener fecha! ¡Para tener fecha! ¡Yo decidí la de Pa'o... que había un enlace para subir para hacerlo en el ente. Así nos echa a cada uno. Otro formulario, tú directamente traes por aquí y aquí. ¿Qué ha hecho aquel del tirón? Uno con el marcador de mano. Por lo que hay, si en la línea o en la derecha. Perfecto. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. David Enzo. A ver. 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 ¡Gracias! 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 ¡20 segundos para la primera jugada buenos días! ¡7,8,10, 9,8,7, 6, 5, Research, 4, 3, 2, 1 ¡Gracias! las 24 ¡Vamos, con 25 !? ... ¡Vamos, con 25 ¡Vamos, con 25! ¡Vamos, con 25. ¡Vamos, perdón! ¿Vamos, Carlos? Estamos aquí El segundo pasaje. Vamos un paso atragado de esto. Vengan a todos. Cuando viene ese... Venga. Pero no esperaste, no sentimos salidos de la línea. Si me haces el tipo, no, no, venimos más para acá. Si me haces el tipo, si te lo ves, no. Si te haces el tipo, si te haces el tipo. Si te haces el tipo, si te haces el tipo, si te haces el tipo. Nosotros que están llorando el sabato, preparados, visitados, todos los papás con el infección. Luis, a mí un favor. 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 ¡Muchas gracias! 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 Venga, venga, venga. 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 El equipo ganador tiene que recibir un masaje de 30 segundos en los trapecios. El equipo ganador tiene que recibir un masaje de 30 segundos en los trapecios. El equipo ganador tiene que recibir un masaje de 30 segundos en los trapecios. Gracias. Gracias.